Y, por ejemplo, a Henry Martin, lo pondría de punta, y a Quiñones... Detrás de él. Detrás de él. Ok. ¿Y vas a dejar en la banca a tu mejor hombre? ¿A Santi Jiménez? Jaret, yo he sido entrenador, y Tuca también. Yo te pregunto a ti, yo te pregunto a ti, ¿a ti te hubiera gustado que te dejara en la banca en tu mejor momento? Ahora mismo, ahora mismo... ¿A ti te hubiera gustado que te dejara en la banca cuando estuvieras bien? Me dejaron en la banca en el Mundial de Estados Unidos. No, pero en Estados Unidos ya no estabas en tu mejor momento. A Juyagua. Bueno, no sabemos si yo podría haber ayudado a resolver el partido. No, pero no estabas en tu mejor momento. Con eso, pero ayuda. Cuando estabas el goleador en el Madrid, que vinieras acá y dijeras, ¿sabes qué? La planeación del partido es así, y pues, sorry, carnal, tú no entras. Bueno, mi opinión es 4-4-2. 4-4-2. Jugando con Henry Martin.